Por Bogotá, Gloria Estela Díaz Ortiz. Gracias, señor presidente. Yo quiero, en esta tarde, en nombre del Movimiento Político Mira, expresar toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo con todos los paros que se vienen adelantando en este momento en el país. Nuestra solidaridad con el paro agrario y con los campesinos de Colombia. Nuestra solidaridad con los camioneros. Nuestra solidaridad con los mineros. Nuestra solidaridad con las madres comunitarias. Nuestra solidaridad con el sector de la salud. Y esta solidaridad y este apoyo no es en vano. Yo, desde el día de ayer, vengo escuchando intervenciones de congresistas, de compañeros, colegas míos, que valientemente han reconocido que aquí hubo anuncios de que muchas de estas situaciones se hubieran podido prever, se hubieran podido evitar, pero no actuamos. Yo hoy quiero hacerle una pregunta a la mesa directiva. Yo quiero saber por qué los representantes a la Cámara de las regiones que en este momento están en paro como Nariño, como Tunja, como Cauca, entre otras. No están sentados en este momento hablando en la casa de Nariño con el presidente de la República frente a la problemática. ¿Y saben por qué? Porque esta mañana el presidente del Senado, el doctor Juan Fernando Cristo, nombró un número de senadores para que fueran allá. Pero yo reclamo el protagonismo de los representantes a la Cámara de las regiones en esas mesas, porque son los representantes a las Cámaras los que deberían estar allá. Obviamente también los senadores, pero deberían estar allá defendiendo los derechos de cada uno de estos sectores. ¿Y saben qué veo yo y qué lectura les doy a estos, honorables representantes? Que es que a ustedes no los tienen en cuenta. A ustedes no los necesitan en este momento, pero sí los necesitan cuando se requiere aquí hundir a iniciativas que pueden beneficiar al pueblo. Y me voy a referir solamente a un caso. El tema del paro camionero que está centrado en la reducción de los precios al combustible. Esta plenaria de la Cámara tuvo la oportunidad valiosa de reducir los precios de la gasolina y se dejaron seducir y se dejaron convencer del ministro de Hacienda en la reforma tributaria y fue esta plenaria la que hundió esa propuesta. Y hoy quiero, solamente con ese ejemplo, hacer una denuncia pública diciendo antes de mi denuncia esto que me solidarizo muy especialmente con los campesinos de Boyacá porque les quiero contar que soy mujer e hija de un boyacense y de un miembro de la fuerza pública en uso de buen retiro boyacense. Y sé la calidad de gente que son los boyacenses, los pacíficos que son. Y rechazo, rechazo esos señalamientos que les han hecho de que son unos temerarios, de que son unos timadores, de que son unos infiltrados. A ellos no se les puede decir terroristas porque si hay alguien pacífico en esta tierra son los boyacenses. Y gracias a los boyacenses se ganó la batalla de Boyacá el 7 de agosto y el gobierno menospreció a esos boyacenses, menospreció a esas ruanas y hoy allá están sentados y que no vengan a decir que es que no quieren levantar el paro como dijo esta mañana el doctor Iragorri. Lo que sucede es que ellos se quieren asesorar. Sonido para que finalice doctora Gloria 30 segundos, por favor. Deme un minuto porque mi denuncia es grave. Y sé que les conviene señor honorables representantes porque infortunadamente como somos minorías no nos escuchan y siempre me toca decir como las mamás se les dijo. Congresistas ¿Quieren que les cuente una cosa? Aquí pasan cosas y no nos damos cuenta. El día lunes el ministro de salud salió a decir en un medio de comunicación y ninguno de nosotros se ha pronunciado que bien sea en la reforma a la salud o no vía presupuesto general de la nación se van a apropiar 1.7 billones de pesos para pagar las deudas de las EPS que habiendo recibido los dineros se los robaron. Y yo hoy les pregunto a estos honorables representantes a la cámara ustedes que representan a las regiones el gobierno está hablando en la mesa de negociación que tiene en Tunja de que quiere refinanciar los créditos de los campesinos. Sonido por favor para la doctora Florio para que termine su denuncia. Y les quiero decir una cosa será justo honorables representantes que estemos pensando en refinanciar los créditos de los campesinos con el banco agrario cuando lo que dañó sus cosechas fue un desastre natural y a ellos si no les creamos un fondo de salvamento y 1.7 billones de pesos les van a dar en el presupuesto y para el sector agrario disminuyó el presupuesto del año 2013 frente al 2014. Yo quiero saber honorables representantes si nosotros vamos a seguir o si ustedes más bien van a seguir apoyando esto del gobierno nacional o en verdad todos nos vamos a poner las camisetas por defender a los colombianos. Gracias señor presidente.